Sí, sí, nada más que acá estamos dando ejemplos bien simples que si lo pusiéramos en una página tendríamos que poner algo más de contenido para que aparezca como si fuera una página. Si nosotros ponemos solo esto, te va a mostrar dos pequeños párrafos, así que digan párrafo 1, párrafo 2 y no vas a notar mucha diferencia. Entonces, si le ponemos más atributos a cada cosa, nosotros le vamos a dar cierta particularidad y cierta belleza a la página. Entonces, nosotros podemos decir que hablamos de atributos cuando hablamos de, por ejemplo, el color, la clase, el... Sí, sí, profesor. Entonces, un atributo contiene información adicional acerca del elemento, la cual no queremos que aparezca en el contenido real del elemento. Acá, por ejemplo, nosotros podemos poner class. Y el texto va a seguir. Los atributos van dentro de las etiquetas. Por ejemplo, podemos poner class. Podemos poner editor. ¿Eso sería como... ¿Eso sería los tables que usábamos en el formulario? Claro, los tables que usábamos en el formulario. Ponerle, sí. Sí. Y acá podríamos poner, por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, es darle atributos como el color, como el fondo, ¿sí? El background, que sería el color de fondo. Y acá empezamos a hablar un lenguaje medio extraño, porque es lenguaje de máquina y nosotros hablamos de colores. Y nosotros vamos a decir que el color es FF0055. Y estos colores son colores en RGB. RGB es un lenguaje... No es un lenguaje, sino que es una simbología que se usa para definir los colores. ¿Sí? RGB es el formato... ¿Eso te escribe un lenguaje hexadecimal? Sí, sí. Va de 0 a 255 o de 0 al F. Está en hexadecimal. Y RGB es red, green y blue. ¿Sí? Y ustedes le dan dos valores para el red, dos valores para el green, dos valores para el rojo, dos valores para el verde y dos valores para el azul. Entonces FF vendría a ser el color más oscuro, negro. Si yo le digo 00, va a ser el color más claro, que es blanco. Significa que de rojo va a tener el máximo rojo, de verde va a tener el mínimo verde, y de azul, cuando le puse 55, va a tener un azul muy tenuo. Entonces va a tener mucho rojo, poco azul, y va a ser un estilo de un morado muy fuerte. ¿Sí? Ustedes empiezan a... Cuando empiezan a trabajar con lo... Creo que ya han trabajado con Visual Studio, y pueden ver ahí, por ejemplo, las características de los colores. Y lo pueden poner así, en RGB, o también viene otro formato, se usa otro formato que es el... ¿Cuál era? El lenguaje, hay otro que lo usan directamente como web, y hay colores que ya están predefinidos. Red, ¿sí? Blue, así a la una, de una el color, todos en inglés, obviamente. Este... Y hay otros que trabajan con números hexadecimales. Y ese creo que eran los... Había una paleta de colores. Este... Creo que se llama hexadecimales. Y ese color sí lleva un numeral. Define los números así por... Se definen los colores con un numeral. ¿Sí? O sea, vendría a ser parecido a esto. Pero el código... En otro código va a parecer como si fuera esto. Estas son las distintas maneras de definir los colores. ¿Sí? Y acuérdense que los colores... Trabajan como un atributo. Entonces yo le voy a decir... El background, o decir color de fondo. Y esto va a salir con un color de fondo. Y va a ser como si yo lo hubiera aplicado algo así como a esto. ¿Sí? Un color de fondo, así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, poner este atributo dentro de la etiqueta significa que cuando muestre la página web, el lenguaje de HTML, lo que va a ser el... Acuérdense que los lenguajes de HTML son interpretados por los navegadores. El navegador como el Internet Explorer, el Chrome, el Edge, ¿sí? El Firefox y muchos otros. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? Profe, para que una parte del texto se marque el color debería, entre paréntesis, poner todo eso, ¿verdad? En realidad, tenés que ponerle la etiqueta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si nosotros le ponemos la etiqueta P es de párrafo. Y acá va todo lo que esté dentro del párrafo a salir de ese color. No hace falta que yo lo pinte. Yo lo pinte a modo de ejemplo. A lo que voy es, todo lo que esté dentro de esta etiqueta P, que empieza acá y termina acá, va a salir con este fondo de color. Si yo quiero que una palabra me aparezca con eso, lo que tengo que hacer es utilizar otra etiqueta para esa palabra. ¿Bien? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, yo quiero que esta palabra solamente salga con un color distinto, que salga con un tipo de letra distinto y que salga más resaltado. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner una etiqueta para darle todas las condiciones a esto o todos los atributos a esta palabra para que aparezcan como yo quiero que aparezca. ¿Bien? Entonces, el atributo class, en este caso, le permite dar al elemento un nombre identificativo. Que después se puede utilizar para apuntarle al elemento información de estilos y demás cosas. ¿Sí? Significa que yo acá, cuando le doy class, editor note. ¿Sí? Significa que este va a ser el nombre que va a estar asociado a este parra. Y después yo, cuando trabajemos con los estilos en cascada, ¿sí? Acuérdense que HTML es una cosa y los CSS son otra cosa. ¿Sí? Pero tenemos dos cosas, HTML y CSS. El HTML es el lenguaje que dice cómo se va a comportar. Y el estilo en cascada, el CSS, es el que le da la apariencia. ¿Sí? Yo puedo definir acá una clase, editor note, y después en el estilo en cascada, todo lo que digan editor note, se van a comportar de la siguiente manera. O sea, todos los párrafos van a ser negrita, cursiva, con color negro y con fondo gris. ¿Sí? O con fondo blanco, con fondo negro. ¿Sí? Entonces yo estoy programando de un lado, que es lo que quiero ver, y del otro, cómo lo quiero ver. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Bien. Los atributos siempre se incluyen dentro de las etiquetas. Dentro de la etiqueta P, yo voy a decir cómo quiero que se comporte todo el párrafo. Y siempre le voy a poner la etiqueta de apertura. Entonces si yo pongo acá, por ejemplo, class, ya no va a funcionar porque ya terminé de imprimir todo el párrafo, y ya no me sirve para nada eso. ¿Sí? Entonces esa definición de clase ya no la va a utilizar porque ya he leído todo lo que tenía que hacer en la etiqueta de apertura. Entonces todos los atributos que nosotros queramos darle a un párrafo, a un hipertexto o algo, lo tenemos que hacer junto con la etiqueta de apertura del... Así como nosotros trabajamos en programación, ¿se acuerdan que nosotros podíamos utilizar los for anidados? Acá podemos también anidar otras etiquetas. ¿Sí? Entonces cuando yo escribo, por ejemplo, este párrafo y a este, nosotros le vamos a poner que, como vimos recién, nosotros abrimos acá una etiqueta P de párrafo, pero yo quiero poner que mi gato es simpático y yo quiero que simpático quede resaltado. Entonces ahí voy a poner otra etiqueta. Bien. Entonces voy anidando etiquetas. Voy poniendo una dentro de otra. Y esto le va a dar una propiedad a todo el párrafo, pero este en particular le va a dar solo propiedades a lo que esté dentro de la etiqueta esa. ¿Sí? Entonces debemos asegurarnos que los elementos estén correctamente anidados. En el ejemplo, hemos creado, en este ejemplo, hemos creado una etiqueta de apertura del elemento P que tiene su clase, primero, y luego le dimos la propiedad de strong solamente a la palabra simpático. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Eso sería para que, digamos, para que únicamente la palabra simpático salga el remarcado? Claro, simpático solamente va a salir en negrita por él. Strong significa que va a tener un comportamiento fuerte y va a quedar como si fuera negrita así y en un tono más fuerte. Entonces se va a ver, mi gato es, no se va a ver strong, se va a ver simpático así en negrita. ¿Bien? Bien. Básicamente, cuando ustedes escriben HTML la estructura de un documento HTML queda de la siguiente manera. ¿Sí? Siempre se escribe el tipo de documento que están por escribir, es como darle, por ejemplo, cuando ustedes guardan el tipo de archivo le dan una extensión. ¿Esto para qué sirve? Para el navegador, para que la página, para que el navegador, el Internet Explorer, el Chrome o cualquiera de ellos sepa que están trabajando con un documento HTML y que lo tienen que interpretar de esa manera. Entonces, tiene la siguiente estructura. Se va, se fijan que acá tiene el número de líneas, se va automáticamente el editor pero usted abre una etiqueta y la cierra. Y lo que se hace por lo general es escribir identado para tener la estructura y la organización para que ustedes se puedan organizar mentalmente que es lo que quieren mostrar. Entonces, entonces dicen HTML, hit es la cabecera o el encabezado y el título, como decíamos, es una etiqueta que va a definir qué título le va a poner a la página. El título que ustedes ponen a la página aparece no solo en, no solo en el título, sino que aparece acá arriba. ¿Vieron que cuando ustedes abren una página, una pantalla, cualquier pantalla, aparece un título ahí arriba dentro de la pestaña del navegador. Bueno, ese es parte del título. Y después del resto, aparecen la, estos son hipervínculos, este es el título, este es el ícono. ¿Sí? ¿Promés? ¿Tiene ahí? Sí. ¿Y usted con el CCS, usted va viendo cómo va quedando cada cosa? Con el CCS no, vos agarrás y hacés una página. ¿Sí? Y después agarrás y la guardás como esto, por ejemplo. Perdón. No. Esto, por ejemplo, yo después de escribirlo en un blog de nota, lo puedo escribir y lo guardo. Y cuando lo guarde, lo voy a grabar como si fuera página1.html. ¿Sí? Fíjense, a ver si la tengo, tengo el ejemplo acá escrito. Fíjense, a ver. Editar con el blog de López. Este es un ejemplo. ¿Sí? Fíjense, dice Doctype HTML. HTML, hit, ejemplo HTML. Y acá dice LinkRef, está el CCS. El CCS le da otro comportamiento. Y acá, bueno, tiene un formulario, tiene un SQL, ya lo vamos a ver para qué sirven las otras etiquetas. Y lo vamos a ir definiendo y viendo cómo funciona. pero tiene, por ejemplo, área de textos, tiene input, que son variables. Y acá está el cuerpo de la página. ¿Bien? Receta de qué y en tasa. Imagen, qué imagen elegí. La centrada tiene un ancho de 150 y un alto de 180. ¿Sí? Y ALT significa que va a ser, yo pongo la imagen, pero si no la encuentra, tiene que encontrar un texto alternativo. ¿Bien? Sirve para dos cosas el texto alternativo dentro de un, dentro de una página HTML. Y es muy importante, ahora que estamos hablando siempre de inclusión, porque, por ejemplo, pueden haber personas que sean no videntes y que naveguen en una página. Y cuando pasen por arriba, con el mouse por arriba de la imagen, en vez de mostrar, no van a poder ver la imagen, pero voy a leer el texto alternativo. ¿Bien? Entonces, veamos si es que la puedo abrir. ¿Bien? ¿Bien? Esto que vean acá, esto que vean acá, esto que vean acá, esto que vean acá, tiene un montón de comentarios, se traduce en una receta de café y en taza, acá están los ingredientes, preparación, fíjense, y un formulario de contacto. ¿Sí? ¿Se traduce? El I sería para mostrar, profe. ¿Perdón? El I que tiene usted entre más menos sería para mostrar. Eso, los UL, los I, son los marcadores de párrafo, de líneas, qué sé yo, si querés, hace salto. El UL te muestra un listado, ¿sí? Y el I te muestra un identado distinto, ¿bien? Un identado interior, ¿bien? Ya lo vamos a ver, yo le voy a pasar cuáles son las etiquetas que se usan y ahí van a empezar a entender un par de cosas más porque son un montón de etiquetas. Igual que en lenguaje de programación hay un montón de sentencias y un montón de propiedades, acá también en HTML y si les mostramos a todos al principio se van a margar peor. Entonces volvamos al principio. ¿Qué? ¿Esto se puede hacer en el visual? Sí, pueden armar páginas desde visual, pero ¿cuál sería el inconveniente? A ver, yo les enseño, empecemos por lo básico, se puede hacer con Visual Studio, se puede hacer con un blog de nota, se puede hacer con otros entornos ya de desarrollo de páginas, inclusive hay otros editores que les facilitan mucho más hacer una página que le muestran todo este texto que yo le estoy haciendo escribir a ustedes al principio, HTML, G, todo, esto ya se lo da resuelto. ¿Sí? Es más, hay editores visuales donde ustedes no tienen que escribir código, no tienen que escribir ninguna etiqueta, solamente van tirando las partes como si fuera un rompecabezas. ¿Sí? ¿Pero cuál es la gracia de todo eso? O sea, ¿cuál es la gracia de aprender el lenguaje HTML? Es aprender para qué sirve cada etiqueta. O sea, después ustedes eligen, por ejemplo, pueden entrar y dicen, no, yo sé HTML y se ponen en Wix.com y hacen página. Después la bajan, la editan un poco y le funciona igual. ¿Sí? Pero la idea sería que aprendan cuáles son las etiquetas, aprendan cómo funciona internamente. Y volvemos de nuevo a lo que es la programación, porque nosotros acá escribimos código y nosotros acá, por ejemplo, no lo ejecutamos ni lo compilamos. Lo que hacemos es ponerlo dentro de un programa para que el programa lo interprete. ¿Sí? Que era como cuando nosotros, o sea, volviendo a la programación, ustedes escribían el código fuente ¿a dónde está el código fuente? Ustedes escribían el código fuente y después cuando lo compilaban, el lenguaje de programación ¿qué es lo que hacía? Transformarlo en código de máquina para que se ejecute el programita. ¿Sí? Entonces nosotros escribimos el código HTML y lo que hace el navegador es el que vendría a ser como si fuera un compilador que lo transforma en esto. ¿Sí? ¿Se entiende? La analogía. ¿Por qué hablamos de HTML cuando estamos hablando de programación? ¿Por qué? Escribimos un lenguaje y lo ponemos en una aplicación que lo interpreta y lo ejecuta para que se vea de cierta forma. Incluso el programa que dentro del mismo programa se ejecuta abre el Chrome o abre el Internet Explorer el que tenga seleccionado como Dreamweaver por ejemplo que tiene el código de una ventana y tiene la parte visual de la otra. Claro, Dreamweaver es un diseñador de páginas y por ejemplo vos ahí tenés un manejo muy visual. ¿Sí? No escribís el código. Podés escribirlo pero este podrías escribirlo vos pero va a ser mucho más complejo leerlo. A ver, lo escribe Dreamweaver y lo escribe súper complejo pero la estructura de alguna manera para que quede como vos quieras que se muestre. Para los que no saben Dreamweaver Dreamweaver ¿verdad? Sí. Vendría a ser como Visual Studio para la programación. O sea, es un programa que hace súper pantallas. ¿Bien? Bien. Analicemos este texto del ejemplo. Y dice que arranca escribiendo Doctype HTML que es el tipo de documento. A pesar de que yo cuando lo guarde lo voy a guardar como ejemplo1.html yo le tengo que decir internamente a la página que es un tipo de documento HTML para que después cuando el navegador lo abra sepa que está leyendo un HTML. ¿Bien? Bien. Después está lo que dice HTML y cierra la etiqueta con HTML y significa que todo lo que esté ahí adentro es el contenido de la página web. El siguiente la siguiente etiqueta dice hit ¿sí? Hit es la cabecera y la cabecera corta después del título. ¿sí? Fíjense que no llega hasta el final. Entonces la cabecera de toda la página va a tener es un contenedor de todo aquello que queremos incluir en la página que no es contenido visible para los visitantes. Incluye cosas como las palabras claves una descripción de la página que queremos que aparezca en resultados de búsqueda ¿sí? ¿qué código CSS va a utilizar? Bien. y el título que el título decíamos que es lo que aparece acá arriba ¿sí? Lo que aparece ahí arriba. Acá dice ejemplo HTML fijémonos si le cambiamos header yo lo guardo esto y lo actualizo a la página ¿sí? pensen que se actualiza acá arriba ¿lo ven? ¿sí? No se actualiza nada más de la página se actualiza solo el título acá arriba en la pestaña ¿sí? Si yo lo abro en Chrome lo abro en el Edge va a aparecer siempre igual ¿sí? Entonces lo que se escribe dentro de header es lo que aparece el contenido interno que nosotros le damos al navegador y podemos decirle por ejemplo qué tipo de caracteres vamos a utilizar que el tipo de caracteres depende también de depende también de de la región de las letras que vamos a de la puntuación de la acentuación ¿sí? Bien ¿dudas? ¿preguntas? Bien decíamos que el charcel es el juego de caracteres que va a utilizar va a ser utilizado en el documento que incluye casi todo el UTF-8 en realidad es el que incluye casi todos los caracteres de todos los idiomas del mundo ¿bien? Entonces si nosotros utilizamos UTF-8 nuestra página la puede leer cualquier navegador de cualquier idioma y bueno puede leer en cualquier idioma porque hay caracteres especiales y títulos que pueden aparecer o no en otro lenguaje ¿sí? Bien título title el elemento title establece el título de la página que es el título que aparece en la pestaña o en la barra de título del navegador cuando la página es cargada bien hicimos el cambio acá y ustedes vieron que se reflejó se reflejó ahí al toque si nosotros le ponemos que es hoy 25 26 del 20 21 lo grabo y fíjense que se refleja ahí automáticamente cuando lo refresco a la pantalla a la pestaña a la pestaña que se ven que ahí aparece el nombre el título reflejado y después tenemos la otra etiqueta que es body la otra etiqueta fíjense que ahí cierra la etiqueta hit que es la la cabecera o el encabezado y empiezo con la etiqueta body la etiqueta body encierra todo el contenido que deseamos mostrar a los usuarios si todo lo que entre a la página web van a ver todo el contenido que esté entre esas dos etiquetas bien ya sean textos imágenes videos juegos este ¿body era ¿cómo? ¿de body está hablando? body si estoy hablando de body del cuerpo que vendría a ser todo el cuerpo de la página bien bien les paso un link de un video después para que vean alguna alguna otra partes de la estructura del documento html bien fíjense que después tenemos alguno este en particular img hace referencia a las imágenes ¿si? las imágenes que estoy incluyendo en este caso en el body incluyo una imagen y donde dice srs habla del source source vendría a ser la fuente o el origen de esa imagen bien entonces el source lo que hace es decir a dónde está guardada la imagen que yo quiero mostrar y alt es el contenido alternativo que va a mostrar si no encuentro la imagen porque pasa muy seguido es que yo agarro y armo una página web le escribo al html completo que se yo y agarro y digo listo ya está la publico a la página web y cuando publico la página web yo mando una carpeta con este documento html ¿si? y mando además este todo lo que hace al contenido de la página fíjense a ejemplo hay uno que dice imágenes y otro imágenes y styles si si yo no mando esta carpeta cuando el navegador abra la página que yo le mandé no va a encontrar la imagen esta firefoxycom.png entonces ¿qué es lo que va a hacer? te va a mostrar un cuadradito de error y va a decir mi imagen de prueba va a tener un texto alternativo ¿bien? y cuando yo mande correctamente la página con el con la con la carpeta de imágenes recién la puede mostrar la imagen supónganse que yo agarré y mandé las imágenes y mandé mal el nombre de la imagen fíjense me muestra ya no muestra la imagen ¿lo ven? pero sale el texto alternativo ¿si? ¿se entiende? en este caso yo le cambié el nombre pero supónganse que no lo hubiera mandado a la imagen o que no hubiera mandado a la carpeta con imágenes entonces todo me saldría así con la imagen rotita y el texto alternativo ¿se entiende? si entonces eso el la etiqueta de imágenes nos permite poner muchas imágenes dentro de el dentro de nuestra página bien y cuando se pone source src nosotros ponemos el origen es decir la carpeta o la ubicación donde está el archivo de la imagen y como le decía ahí se pone el texto alternativo porque hay personas ciegas o con deficiencias visuales que lo que hacen es navegar por las páginas con el mouse y cuando pasan por esto lo que hace el navegador es leer la información que tiene entonces yo voy a pasar por acá y va a decir receta de cupcake y cuando toque la imagen en vez de como no pueden ver la imagen las personas con disminución visual o ciegas acá le voy a decir mi texto alternativo lo que yo escribí en el texto alternativo entonces yo voy a poner ahí en vez de si estoy poniendo una taza acá voy a decir imagen de una taza con entonces eso es lo que se pone en el texto alternativo cuando no para este tipo de casos ¿sí? y la otra el otro uso es cuando no se carga la imagen va a decir ahí tazas con este cupcake ¿sí? a modo de descripción de que es lo que tendría que estar mostrando cuando se rompa la imagen ¿sí? bien dentro de lo que son los elementos básicos de HTML que se usan para para escribir código nosotros tenemos lo que son los encabezados ¿sí? y hay distintos tipos de encabezados tenemos los ya estamos hablando de estamos hablando de ya hablamos de párrafo y después hablamos de encabezados el encabezado son los distintos tamaños aparte del título de los distintos títulos que yo le voy a dar a la página ¿sí? h1 es un encabezado principal h2 vendría a ser un subtítulo y este es un subtítulo y así ¿sí? y eso h1 h2 h3 y h4 le da el tamaño y la y el énfasis que nosotros le queramos poner a cada título para los distintos contenidos que nosotros vayamos a poner entonces cuando nosotros ponemos el título principal de la página lo ponemos con h1 ¿bien? ¿profe? sí ¿y se podría usar por ejemplo dos veces el h2 o si o si hay que ir cantando? no, no vos podés usar todas las veces que vos quieras el h por ejemplo yo acá usé h1 y muestra este el título principal ¿bien? pero fíjate en el formulario de contacto creo que lo volví a utilizar acá el claro es h1 ¿ves? lo podés usar todas las veces que vos quieras ¿bien? siempre y cuando o sea va a haber acuérdense que ustedes tienen que abrir y cerrar las etiquetas ¿sí? se lo puedo usar todas las veces que ustedes quieran pero siempre que abran y cierren ¿sí? porque si no todo va a estar incluido dentro del h1 y va a ser todo título y va a ser una página gigante ¿profe? gigante ¿sí? ¿y todas se cierran en el mismo renglón? no o sea me refiero a una no necesariamente vos fíjate creo que tengo acá un ejemplo no tengo uno pero vos podés escribir todo el texto todo el texto y lo podés cerrar después de 5 o 6 renglones no importa si eso no afecta entonces podés poner un montón de atributos podés poner más cosas y la cerrás al final ¿sí? no hace falta cerrarlo todo en el mismo renglón lo hacen más que nada ¿para qué? para darle la estructura y darle un ordenamiento fíjate que acá yo digo huele es un listado y acá son la lista de la de los ingredientes en este caso ¿bien? acá pone un título 2 y pone los pasos a seguir para la preparación ¿sí? bien entonces los headers son una de las etiquetas que usamos para encabezados la otra ya la vimos que es para los párrafos ¿sí? y después tenemos las listas mucho contenido de la web está dado por listas así que HTML tiene elementos especiales para ellos el marcador de listas se realiza siempre al menos en dos elementos hay dos tipos de listas más comunes que son las listas ordenadas y las listas desordenadas las listas desordenadas son aquellas en las que el orden de los ítems no es relevante bien con una lista de compras estas se encierran en un elemento UL ¿sí? por eso se llama U ahí lo pongo UL es un order list o sea desordenado y las otras serían OL las listas ordenadas es order ¿sí? entonces OL bien vemos listas ordenadas la etiqueta es OL y las listas desordenadas la UL bien cada elemento de la lista se van compuestos por LI por las etiquetas LI entonces ustedes van a abrir una lista ordenada y adentro van a poner tanto o tantas etiquetas LI como elementos tengan la lista suya ¿sí? estos son los elementos de la lista entonces usted abre una etiqueta de lista no L y después empiezan a poner todos los elementos que van adentro bien veamos en el ejemplo en el ejemplo acá tengo los ingredientes fíjense que cada una de las etiquetas LI son los distintos elementos de la lista en esta que esta lista son de ingredientes bien elemento elemento abro y cierro abro y cierro bien y la preparación es una lista ordenada bien porque es lista ordenada la preparación en este caso pregunta básica de cocina son los pasos que deben hacer son los pasos exacto son los pasos que hay que seguir o sea no pueden cambiar no pueden cambiar de orden no puedo meter al microondas sin haber mezclado los ingredientes y derretido la manteca bien entonces este es el orden que tiene que seguir esta por eso una lista ordenada bien dudas ejemplos perdón dudas preguntas vamos bien hasta ahí si bien si profe que vamos a empezar a usar html profe después es que hagamos algo de todas maneras esto es a modo de a modo de que ustedes tengan conocimiento y nociones básicas seguramente en programación 2 ya hacemos algo más complejo de html de programación web y el html y el css que son básicos los tienen que este usar entonces por ejemplo si hacemos programación web y yo le digo tenemos que hacer un formulario de inscripción para la vacunación y ustedes tienen que pedir los siguientes datos nombre apellido dirección teléfono sexo fecha nacimiento y después esos datos lo tenemos que guardar ustedes tienen que armar una página web para pedir eso para mostrar ese formulario y por detrás eso se llama armar la página web y el css vendría a ser lo que es el frontend la pantalla y lo que se ve lo que el usuario ve y el backend es la programación que nosotros vamos a poner del lado del servidor del lado de la máquina que va a guardar esos datos y lo va a procesar para que quede guardado y armado el listado de personas que se tienen que vacunar ¿entienden? entonces es importante que aprendan html y css para que si tienen que armar una pantalla con un formulario de vacunación quede bonito ¿sí? muy bien fíjense en esto ¿qué? ¿cuántos niños tienen ustedes? ¿alguno está en el rango de los 30? 33 ¿alguno está en el rango de los 30? no, todavía no tengo pero si tienen familiares de 30 en adelante en la página del ministerio tienen la inscripción para fíjense esto está hecho con lo ha hecho un compañero colega y lo hizo con justo no me va a salir el nombre mirá pero por ejemplo esto no es html puro pero si nosotros quisiéramos ver el código fuente de la página veríamos el código html y fíjense doctype html bien y acá tiene hit que es el encabezado title inicio ministerio de salud pública ¿lo ven? y después tiene el meta el char el char set que es el juego de caracteres que usa el link vacunar tuc php robot link relacionado acá están las imágenes fíjense fíjense imagen png bien y después tiene estilos vamos a ver si encontramos alguno escribe escribe esto es página 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 eso es todo programación eso es el css después lo vamos a ver y bastante complejito pero por acá aparece ya fíjense todo el código que hay ¿no? ¿lo ven? todo eso es css el embellecimiento de la página y lo hizo con ya me va a salir el nombre acá dice el estilo encascada y acá empieza con el body fíjense dónde empieza el body de la página o sea el cuerpo de la página empieza acá bien y bueno tiene acá unas etiquetas unos div que son las distintas tablas acá acá tiene un nombre fíjense acá está la etiqueta li que nosotros vimos recién y acá le da un nombre menú le da una clase y acá a href le da un ya la veo ya la veo ahora esta etiqueta esta lo que hace es darle el link el hipervínculo bien fíjense que cuando yo paso el mouse por acá aparecen los hipervínculos y este hipervínculo te lleva a otra página entonces veamos la otra etiqueta que tenemos que ver es la de vínculos los vínculos o enlaces son muy importantes son los que hacen que la página web sea una página web y vincule con otras páginas bien para implementar un vínculo o link o hipervínculo necesitamos usar la etiqueta A si bien la A es la abrigatura de una palabra inglesa que significa Anchor que es un ancla para convertir algún texto dentro de un párrafo en un vínculo lo que se hace es ponerla A encerrar la palabra que nosotros queremos vincular por ejemplo gato gato va a aparecer subrayada en azul como si fuera un hipervínculo perdón toda la palabra gato va a aparecer subrayada cuando mostramos una página en azul como si fuera un hipervínculo y cuando yo pase el mouse va a aparecer una manito que me va a permitir a mí ir hacia otra página ¿ok? fíjense acá en refrescar por ejemplo aparece la manito significa que esto es un hipervínculo y está encerrado en las en la etiqueta A a ver si la encontramos refrescar acá está la palabra refrescar nada más que fíjense en donde empieza la etiqueta A todo ese código pero todo eso lo hizo mágicamente una ¿cómo se llama? una aplicación como Dreamweaver 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 era Dreamweaver Dreamweaver no le encuentro la etiqueta bien entonces decíamos que etiqueta A no permite a nosotros armar hipervínculos ponemos a ref a href ¿vale? y le decimos a dónde queremos que nos lleve el hipervínculo ¿ok? y acá nosotros vamos a poner por ejemplo cuando toquen la palabra gato se vaya a Google o se vaya a algo en particular podemos decir que se vaya a la Wikipedia que se yo nosotros podemos poner buscar la palabra hagamos que ingredientes para que vean un ejemplo ingredientes sea un hipervínculo ¿sí? entonces vamos a utilizar la etiqueta A ¿a dónde quieren que vaya? a Wikipedia pero tienen que ir a algún lado bien lo manden a Wikipedia a la Wikipedia ¿y el de la manito se pone solo profe? ese ya se lo da el comportamiento fíjate que no tiene nada ¿no? yo paso el mouse y no aparece nada el comportamiento se lo da el navegador fíjate que cambió el color y todo y ahora cuando yo paso el mouse ahora sí aparece la manito entonces yo lo escribo y el navegador es el que hace que el mouse se comporte de esa manera que el mouse te muestre la manito creo que escribí mal Wikipedia ¿no verdad? tendría que haber puesto seguramente el nombre completo p2. va a robar veamos si ahí se va con la pantalla y cuando haga un clic ahora sí se va a la wiskipedia bien ¿se entiende? yo pongo la etiqueta href significa que se va a ir a la página que yo le diga acá bien inclusive la puedo mandar a una página interna que ya sea específicamente de gasto bien yo le puedo poner esta página directamente y le digo cuando toques que la página que se abra sea esa en particular entonces mi ejemplo se va a un punto en particular y yo le puedo dar el link a la página que yo quiera que se vaya bien entonces eso hacemos con la etiqueta A decimos A que está referenciando a una página a un hipervínculo http a http punto barra barra y ahí se va a la página de google bien o de wikipedia si nosotros no ponemos http o https puede ser que vaya a una página distinta ¿sí? o que nos salga como nosotros nos salió al principio que no encontrar la página bien entonces ¿qué necesitamos para programar o para escribir html un navegador perdón ¿qué necesitamos? un editor de texto cualquiera fíjense que yo lo hice con el blog de notas nada más que está en negro puedo escribir con el blog de notas común y corriente puedo escribir html acá ¿sí? acá o puedo utilizar greenweaver greenweaver perdón entonces un navegador un editor de texto una computadora y un navegador web para probar cómo va quedando la página que yo voy haciendo ¿sí? entonces yo lo escribo al código html le pongo las características que yo quiera y después lo abro con el navegador que dicen acá está guardado personal cursos html ejemplos ejemplo 1 bien digo abrime esta página y me va a mostrar cómo quedaría cuando la publique en la web bien dudas preguntas ¿no he entendido eso? ¿cómo? no he entendido esa parte que he explicado lo que hacemos nosotros es escribir en el blog de notas ¿sí? escribimos le damos toda la estructura le decimos cuál es la cabecera cuál es el que queremos que aparezca en el título cuáles van a ser los títulos 1 los tipos de títulos 2 si nosotros queremos insertar imágenes utilizamos las etiquetas que hemos visto acá las etiquetas de imágenes etiquetas de párrafo bien si queremos poner listas y si queremos hacer hipervínculo vamos armando la página en el editor de texto bien y después la grabamos la página como .html y después la abrimos directamente la página decimos la grabé como .html y después le digo abrir con y la abrimos y el navegador lo que hace es a todo ese código que nosotros hemos inscrito acá todo este html que escribimos acá lo interpreta lo compila y lo muestra como nosotros le dijimos que queremos que lo muestre bien si nosotros pusimos la etiqueta h1 lo va a tomar como header si pusimos a href lo va a tomar como hipervínculos esto van a ser listas fíjense que en ningún lado acá dice esto es una lista ordenada simplemente te muestra el contenido bien eso quiero que tengan en claro ustedes van a poner h1 van a poner p van a poner todo eso pero lo que se va a mostrar es lo que está dentro de la etiqueta bien la etiqueta le da la característica o el atributo que nosotros le estamos dando ¿se entiende? si buenísimo bien dudas preguntas profe si en el ejemplo que mostraba usted de su colega que se registraba y lo mandaba a otra página en el mismo html digamos en el mismo código de todo va haciendo varias páginas en una ahí lo que haces es claro vos haces por ejemplo haces una esta va a ser la principal se va a llamar ejemplo 1 y después crea otra que se llame vacunación 2 vacunación de 30 a 35 y haces otra que se llame vacunación de 36 a 40 entonces va haciendo una página por cada una de las cosas que vos quieras mostrar ¿se entiende? y con esto va haciendo la página y le da la profundidad o jerarquía que vos quieras ¿si? bien entonces vos haces esto vendría a ser lo que nosotros hicimos acá sería una página principal pero por ejemplo si yo quisiera hacer que esta no sea la principal hiciera una que diga este es mi recetario y todas estas son las recetas entonces crearía un título acá que diga recetario completo de Ramón Pereira y acá cada vínculo te llevaría a una receta y este vínculo yo tendría que programar otra página que diga página con receta número 1 receta y otra que diga receta número 2 otra que diga receta número 3 y a la principal la tendría que vincular con las otras páginas ¿se entiende? si profe y ahí en vez de poner gato pondría receta número 1 o receta este si el nombre de la receta o el nombre de lo que este de la comido que se yo y acá en vez de ese hipervínculo pondría donde está la página guardada o el nombre de la página bien que sería perdón acá se llama ejemplo HTML ejemplo 1 si le pongo punto barra porque están dentro de la misma estructura de la página ejemplo 1 y en vez de poner esto bueno yo te digo cómo sería y pondrías así ejemplo 1 punto HTML bien le vas a escribir otra le pondrías el nombre de la otra receta le diría por ejemplo receta 2 tendrías que escribir cada una de ellas tendrías que escribir cada una de las páginas y ahí poniéndole este nombre bien bien pero es así como decimos yo voy a hacer la página principal y después voy a hacer las otras páginas que yo quiero mostrar la principal puede tener una apariencia y las otras internas pueden tener otra y esa apariencia después la podemos definir con el CSS el estilo encascado bien dudas preguntas eso responde si puede copiar los códigos profe así por ejemplo en la receta está escribiendo todo si puede copiar el código cambiar digamos algunas cosas nada más si 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 así como el otro que copia y pega esto también si es más hay mucho código que está hecho y ustedes lo agarran y lo traen y lo pegan si si les gusta como está lo pueden bajar y pegar copiar y pegar puedo abrir un código de una página y decir bueno esto me gusta como lo maneja a los ítems y tienen acá todo o por ejemplo me gusta como es el estilo de colores y copio todo el estilo y se lo doy a mi página y esto lo guardo como estilo CSS está lindo así así ve acá empieza entonces este estilo en cascada yo lo copio lo pego en mi página y va a quedar más o menos parecido nada más que no es tan copia y pega porque acá ustedes tienen algunas cosas como por ejemplo tienen que tener en cuenta fíjense acá habla de de dónde trae las imágenes bien trae un directorio donde están alojadas las imágenes entonces yo puedo copiar todo esto y lo traigo a mi página lo traigo a mi máquina y lo guardo y si yo guardo todo esto y lo trato de de ejecutar esto me va a aparecer con una X esto que es una imagen me va a aparecer con una X este es un video esto que son imágenes me va a aparecer con una X porque yo no bajé yo bajé solamente el código copié solamente en nuestra computadora digamos esas imágenes claro o has copiado todo esto pero no has copiado las imágenes y acá tiene el resource por ejemplo dice que usa el navegador acá hay uno que dice que usa unas imágenes si yo no las tengo las imágenes en mi máquina yo bajo solamente lo solo el texto solo solo hay que descargarlas aparte y armar una carpeta claro tiene que bajarla la imagen copiarla tirarla en la carpeta así y después hay que redireccionarlas de nuevo ¿verdad? tiene que redireccionar todo de nuevo así es hay que indicar el camino digamos de donde las traes así es nosotros utilizamos acá dice source image y acá nosotros donde dice source es el camino o el la dirección de la carpeta donde está guardado y acá dice la carpeta imágenes y este es el nombre de la imagen entonces yo tengo bajada tira todo en la carpeta imágenes y levantarlas de ahí bien bien ¿dudas? ¿preguntas? ¿algo que les haya quedado? ninguna bien no profe está entendible buenísimo ninguna igual esta es la introducción después vamos a ver lo que es CSS que son los estilos en cascada que le dan la apariencia al texto pero también se maneja con etiquetas nada más que estas etiquetas en vez de utilizar el signo de mayor y menor utiliza las llaves abren y cierran llaves bien y ahí nosotros decimos por ejemplo un hipervínculo puede ser del color que en vez de que me aparezca azul yo creo que me aparezca rojo bien y utilizo etiquetas y le doy propiedades al por ejemplo al vínculo a las listas a los párrafos a los títulos bien y le puedo dar colores background y esto que está escrito acá si yo le dije utilizame el estilo en cascada el que va a predominar va a ser el del estilo y no esto que yo le ponga bien o sea me evito de poner todo esto y lo manejo por el lado del estilo y yo escribiendo una página de estilo en cascada lo que hago es darle una estructura armónica y funcional y que quede homogénea toda la toda la página web bien entonces todos los títulos de todas las páginas así como yo he escrito receta 1 receta 2 si se manejan con el mismo estilo en cascada todas van a ser parejitas todos van a salir con texto en negro con títulos en negro con fondo rojo y las listas van a salir así separaditas los subtítulos van a salir así las numeraciones van a salir con 1, 2, 3 así bien eso es lo que hace un estilo en cascada bien ¿se entiende? en la próxima clase lo vamos a ver y ahí también podemos darle el tipo de letra la fuente y obviamente tenemos que decirles de dónde queremos que la saque qué familia de fuente queremos que use ¿sí? y eso se lo definimos en el header en el header ¿cuánto demorado haciendo ¿qué? estaba mostrando de ejemplo cuánto demorado ¿cuánto demorado? perdón no te escuché bien ¿cuánto demorado? más fuerte que no te escucho disculpame ¿cuánto demorado? ¿cuánto demorado? ¿cuánto demorado? ¿cuánto demorado en crear el ejemplo? ¿cuánto demorado en crear el ejemplo que nos hemos mostrado a nosotros más o menos ¿entendido? sí no este ejemplo es bastante simple ¿no? o sea tiene dos etiquetas tres y no tiene más y lo que sí tiene un estilo en cascada atrás que no es tan complejo pero por ejemplo acá se centra el formulario cómo lo maneja ya lo vemos y acá cómo manejar las listas ordenadas cómo utiliza los los campos de input las áreas de texto se comenta igual que en el visual brofen de acá sí fíjate el comentario asterisco barra barra asterisco ¿no tiene un color nada especial? no no, no depende acá vos a ver cuando ya tenga un programa editor de lenguaje de html sí lo va a ver las etiquetas con algunos colores sí pero después el resto no después el resto no todo es texto como esto es el contenido de la de la etiqueta eso no lo no lo muestra el color no muestra blanco o negrito nada en particular ¿alguna otra duda? ¿pregunta? no ¿seguro? sí siempre cuando explicaba hace rato de que ustedes de una página redireccionaba a otra página de esas que están y cascadas ¿siempre dentro del mismo programa uno puede redireccionar a una página de otra persona por ejemplo? sí sí vos podés redireccionar yo lo que hice acá por ejemplo fue de redireccionar a la wikipedia ¿sí? que no es mía y lo mando yo que vaya y vea la wikipedia yo puedo mandarlo y le puedo decir abrirlo en la misma pantalla o abrirlo en otra yo puedo decirle que en vez de abrirlo ahí en la misma página lo va a abrir y salte otra en otra pestaña quiero decir claro eso no hace falta que deje mi formulario que deje mi página sino que lo mando a otro lado y le abro en otra pestaña en otra pestaña en otra ventana ahí esas son propiedades específicas ya del hipervínculo donde vos le decís quiero que ahora perdón acá ah href receta pero que la abras en otra en otra en otra en otra en un blanco menos blanco significa abrirlo en otra pestaña en otra pestaña o en otra ventana si yo le digo a donde lo abrí en vez de abrirlo acá lo abrís en otro lado en otra pestaña que cuando toques el hipervínculo se vaya acá y te abre otra pestaña distinta si bien esas son propiedades ya específicas del hipervínculo bien en este módulo en esta clase vimos cómo funcionan las etiquetas HTML la anatomía dice que se abren y se cierran las etiquetas de texto las de bloques párrafos cómo cargar imágenes cómo agregar enlaces a otros sitios y algunas particularidades como clasificarlas dales color ¿sí? y que podemos utilizar un estilo encascada para que le dé a toda la página a todas las páginas que yo desarrolle un estilo homogéneo bien dudas preguntas y que es tan simple de programar como que a un editor de texto un blog de nota lo que quiera y después probarlo con un navegador web y navegador web puede probar con cualquiera bien bien hay algo que se llama compatibilidad y que ustedes cuando hagan páginas en HTML o cuando hagan páginas web tienen que probar la compatibilidad de su página en distintos navegadores es decir acá por ejemplo en el Internet Explorer funciona así y yo tengo que ver también cómo funciona porque mucha gente no usa el Internet Explorer usa Chrome entonces tengo que ver cómo funciona en varios navegadores si al mínimo en dos o tres y navegadores hay un montón si acuérdense que hay gente que usa las máquinas estas de marca Apple y el navegador por defecto en Apple es Safari y algunos usan Opera otros usan Firefox el Internet Explorer viejo hay muchos organismos y lugares donde tienen máquinas viejas y siguen usando el Internet Explorer no usan el Edge que es este el nuevo el nuevito de Microsoft bien así que cuando desarrollen páginas web tienes que hacer la prueba en varios tipos de navegadores para ver que sea compatible y que todos vean lo mismo ¿sí? ¿alguna duda hasta acá? ¿preguntas? nada profe bien buenísimo déjenme que revise el CSS a ver si es facilito o si lo damos en la próxima clase y los cuadros donde se ingresa nombre todo eso profe ¿cómo son? ya lo vemos esos son formularios este por ejemplo un formulario los formularios son uno de los principales puntos de interacción con el usuario ustedes por ejemplo entran a una página y ven texto 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 pero por ejemplo si quieren hacer un pedido o contacto o si quieren inscribirse o registrarse a una página empiezan a ver lo que son los formularios y el formulario le pide algunos datos que son procesados y después y eso les permite la interacción con los usuarios que no solo que no solo vean su página y la lean y nada más sino que reciban un feedback o que reciban algo de respuesta bien así como tiene por ejemplo comentarios y cosas Google o otras páginas ustedes pueden crear un formulario de contacto o por ejemplo las páginas de Claro o las páginas de empresas donde ustedes pueden pedir información y hay páginas como a ver cuál puede ser páginas como hay algunas que tiendas o lugares donde ustedes entran y no tienen los precios entonces para averiguar el precio dice escribí mandame o mandame info hay muchas páginas que le piden a ustedes suscribirse para que reciban los newsletters o información ¿sí? seguinos empresas viajes a medida que van navegando ustedes van a encontrar formulares de contacto centro de ayuda bien y acá formularios bienvenido al centro de atención o por ejemplo estos cuadros de búsqueda fíjense acá cuando ustedes quieren suscribirse registrarse les muestro un formulario donde les pide datos nombre apellido email que creen una contraseña o creen una cuenta por ejemplo entonces los formularios nos permiten interactuar con el usuario y permiten a los usuarios introducir datos que generalmente servían a un servidor web para el procesamiento y almacenamiento o se usan del lado del cliente para provocar de alguna manera una actualización inmediata de la interfaz como por ejemplo si añaden otro elemento a una lista o se muestra una lista oculta en HTML el formulario está compuesto por uno más controles estos son los distintos controles de este formulario en particular y hay veces que son llamados widgets que nos permiten estructurar el formulario y cómo poner los distintos componentes del formulario este por ejemplo es un extra que es este el captcha que es un control de que el formulario no es llenado automáticamente por una aplicación los famosos robots o robots o robots que lo que hacen es entrar al formulario y llena todo datos y lo llenan acá con datos basura crean cuentos pero por ejemplo lo que no puede hacer es tildar y resolver lo que es un captcha captcha es un paravita eso bien o sea que dentro de html también tenemos la opción de crear formularios sí 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 el html en html el formulario también está compuesto por etiquetas tiene algunos elementos adicionales que ayudan a estructurar el formulario general y se los conoce este ya lo vamos a ver lo vamos a dividir en campos textos pueden ser de una o varias listas pueden tener combos desplegables que te permitan elegir por ejemplo sexo este provincia país sí cajitas desplegables también pueden tener botones casillas de verificación como tenía este sí eso esas opciones ya vienen configuradas en el digamos dentro del html o la tenemos que programar nosotros también a cada función de eso o sea cuando tiramos el formulario por ejemplo eso que usted está explicando sí ya vienen programados cada digamos cada espacio el comportamiento sí el comportamiento sí acá voy a decir siempre el input type voy a decir que es un texto que ingrese un texto acá le doy un identificador que me ingresa el nombre para que yo después lo pueda procesar y utilizar y qué qué es lo que quiero que me muestre username sí y acá por ejemplo uso una clase que se llama botón acá tengo un label que son los mensajes los labels son los textos a la par del formulario eso que dice nombre contraseña apellido mensaje bien nombre correo el mensaje de texto y el botón fíjate que acá están el label dice name nombre mi página de formulario acá está el formulario de contacto y acá yo voy poniendo las etiquetas label for name dice nombre esto va a ser la etiqueta que le va a poner al label a este username bien entonces yo escribo los distintos componentes del formulario acá yo escribí solamente cajita de texto pero también tengo la opción de poder crear combos combos con varios datos casillas de verificación como decíamos radio button se llaman las de opciones por ejemplo como sexo masculino femenino serían radio button que podés elegir uno u otro y los checkbox que son los que podés seleccionar varios entonces ponéle días de contacto decir lunes martes miércoles y podés chequear varios bien y sexo por ejemplo podés ponerle en un combo que es un combo box sería la etiqueta ya la vamos a ver y me salió un combo acá en vez de esto me salió un combo que diga seleccione el sexo y las opciones serían masculino o femenino o lo podría utilizar como un radio button donde yo seleccione cuál es el el marque uno de los dos y no los dos bien 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 profe profe si y para hacer el back end de un formulario ya sería manejar un lenguaje como java verdad o visual.net si también se lo puede hacer recordate que nosotros por ejemplo programamos en visual studio y tenemos la opción de crear este formulario web entonces el back end queda del lado de o sea vos haces el front end y lo vas a grabar como html bien fíjate que dice ejemplo 1 html y el back end todos estos datos yo lo voy a transmitir este cuando haga este por ejemplo este botón lo que hace es pasar los datos a lo que sería el back end bien entonces yo cuando toco el botón llamo a la ejecución de una aplicación que lo que va a hacer es tomar esos datos que yo se los mando por parámetro que se acuerdan que hablábamos de las funciones que yo le he mandado a distintos valores y para que después sean procesados entonces yo voy a tomar esos datos y los voy a procesar como yo quiero lo puedo guardar o ejecutar alguna función o algo para que por ejemplo le mande un mail o le muestra una imagen o le pida más datos ¿sí? profe lo puede descartar también profe en caso de que vayan mal escrito sí puede hacer eso se llama validación de datos y eso lo puede hacer acá antes de enviarlo al antes de antes de enviarlo al servidor para que se procese puede hacer una validación de datos por ejemplo que el correo electrónico tenga sí o sí el formato de correo electrónico es decir que tenga arroba algo punto com o algo el formato de que el correo electrónico sea un correo válido ¿bien? entonces validamos los datos antes de enviarlo al servidor eso se llama procesamiento del lado del cliente entonces hace algunos procesos en la máquina del cliente y no lo forzas al procesador al servidor o a tu máquina que esté procesando todos esos datos ¿bien? ¿dudas? ¿preguntas? hoy digo eso ¿aclara tu duda? sí una pregunta ¿el .net trabaja con el blog de notas o se le puede añadir una base de datos? podés trabajar contra base de datos sí se puede trabajar con cualquier base de datos en .net podés trabajar con SQL que es la principal o SQLite que es la versión más liviana de SQL que nos sirve tanto para máquinas aplicaciones aplicaciones de celulares ¿bien? y puede estar del lado del cliente o sea está incluida acá dentro del formulario o puede estar en un servidor y guardando datos en un servidor y puede ser contra SQL contra MySQL contra Oracle lo que se hace a ella es decir que nosotros estamos trabajando con una conexión a base de datos eso lo vemos más adelante también tenemos que ver el concepto de base de datos ¿saben lo que es una base de datos verdad? sí bien es un conjunto grande de información estructurada de cierta forma que yo pueda este diferenciar distintos atributos de entidades que nosotros queremos trabajar y lo vamos cuando hablamos de base de datos decimos que las bases de datos están divididas internamente en tablas y una tabla tiene campos que vendría a ser los registros ¿sí? una tabla es un conjunto de registros entonces por ejemplo el a ver el padrón electoral todos sabemos lo que es el padrón electoral ¿verdad? todos han votado el padrón electoral el listado que tiene el ministerio de justicia de todos los electores habilitados para votar entonces esa es una base de datos y hay una tabla en particular que tiene los nombres apellidos dirección donde votan cada uno y esa tabla tiene registros ¿sí? y el registro dice por ejemplo Gabriel Burgos vive en tiene el número de documento tanto vive en tal lugar vota en la escuela número 5 y en la mesa 3 en la con la letra con la letra B ¿sí? de Monteros de Tucumán de Argentina ¿sí? entonces ese registro es un registro de una tabla de la base de datos del padrón electoral bien ya vamos a ver el concepto de base de datos luego pero nosotros podemos tener conexión con Visual Studio o con otro lenguaje de programación podemos tener conexión a cualquier base de datos ¿sí? ya sea Java el lenguaje de programación ya sea los lenguajes java .net ¿sí? PHP cualquier lenguaje puede generar una conexión a una base de datos a cualquier base de datos ¿dudas? ¿preguntas? ¿hasta acá? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿alguno que oí? ¿rofé? ¿sí? por ejemplo hay donde una vez que ingresa el nombre usted puede poner un directorio para que se guarde en un blog de nota ¿cómo sería? podríamos guardar esto en un blog de notas y acuérdense que nosotros estamos en este ejemplo nosotros estamos en una en una carpeta dentro de mi computador pero esta página fíjense fíjense que está en curso bla 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 pero esto dice garbarino punto com y nada más pero esta página ¿sí? está alojada en un servidor un servidor que vendría a ser una computadora de los dueños de Garbarino ¿bien? y ahí lo que hacen es decir yo voy a guardar esta información que nosotros hicimos acá en el formulario de contacto la voy a guardar ya sea en una base de datos o en una en un txt y ese txt va a estar en el servidor de Garbarino ¿bien? y acá yo voy a decir yo voy a decir este formulario de contacto quiero que guarde en un txt dentro de la computadora de ¿bien? por ejemplo esta que les mostraba hace un rato lo que hace es este registrarlo en una base de datos lo registra en la base de datos del Ciprosa ¿sí? registra ese aquí y lo manda a un formulario y este formulario verifica su número de documento con el sexo y le dice a donde se tiene que registrar a donde tiene que ir a vacunarse ¿bien? y eso apunta a una base de datos dentro del Ciprosa ¿sí? pero podría cómodamente apuntar a un txt a una base de datos más chica a donde ustedes decidan apuntar ¿algo más? ¿alguna otra pregunta? bien no dudas preguntas por ahora no profe bien tengo ¿cómo? profe si usted había dicho que iba a mandar un link de un video puede ser para que lo explicando también un poco un poco si si ahí lo paso si ahí lo reviso y lo paso al link del video compartir la clase también profesor porque algunos entramos tarde porque estábamos vendiendo si amigo ahí estaba justo estaba grabando y si no mi amigo Nico Nico el que la estaba Benja pero llegó tarde también también estaba vendiendo esta sí la estoy grabando desde el principio ya la paso yo bueno bien les paso el link de la clase y les paso el link del video ese que un par de videos son así tengan idea igual HTML y CSS hay millones de videos y un montón de material dentro de la un curso básico y re este mucho más rico que esta parte que este y este ejemplo que yo les di que bueno este es como para iniciarlos nada más bien listos chicos los dejo libres que tengan un buen fin de semana seguramente el lunes les mando algo ya sea un práctico o algún otro video para que bueno bueno profe bien profe muchas gracias profe buen fin gracias gracias igual finalmente igual de un profe igual